¡Woo! Siguen ladrando los perros Deja que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que están hablando Que haya gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Míralo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super pagada Y los traigo ya en la mira Para dar a mis espaldas Para eso se pintan solos Pa' que no me hablan de frente Que acaso temen al mono Vengan a rifar su suerte Ya saben con quién se mete ¡Bien! 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 A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío, con el sudor de mi gente, he ganado lo que he querido, solo la vida les debo, la amistad es tan querido. La lujo como te quiero, vas a ver tierra querida, siempre que me ando paseando, los extraños sin medida, luego llego de pasada a visitar mi familia. ¡Echale, pariente! Trigan el chillando culebra, las quitaré del camino, ya los que en verdad me aprecian, aquí vienen a un amigo, ya les cuente este corrido, pa' todos mis enemigos. ¡Echale, pariente! A la plebada de Guasada de Sinaloa, compadre, que mucho gusto, hermano, que sí, para la plebada de Chiapas, alemán, saludos, compadre, papá, con la raza, mande una foto, vengase, pa' acá, pues. Ya está, le echamos algo, maillador, la coramba, gallo de oro, se llama, ¿cómo? ¿Cómo me duele? Y ese era el chingazo, viejo. ¿Chaparita? ¡No, no, 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 ya les cuente! ¡Viene, compadre, papá! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal!